¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Filter y TV. El día de hoy con un invitado, el señor Javier Luna. Sí, con nosotros Javier Luna, presidente del club de tiro con aire comprimido. Hola, buenas noches. Hoy vamos a presentar una parte de modificaciones de la ley que está en curso en este momento y que Javier nos va a pasar a explicar. Hoy fuimos a hablar con el senador Alberto Espina, tres socios, tres presidentes de los clubes, el club de tiro de aire comprimido, el club Madure Sur y algo en Chile, en representación de todas las personas que tenemos armas de aire comprimido, en relación a la ley que se está modificando para incorporar armas de fuego o similares, en las cuales están incorporando armas neumáticas. Claro. En el fondo, a ver, como resumen, hay un proyecto de ley de modificación a la ley actual en la cual se incorporarían las armas de aire, si bien no me equivoco. Sí. Claro. Se incorpora inicialmente, se habló de postones, de rifles y pistolas de aire comprimido y neumáticas. Y se resumió a armas neumáticas y balines, por otro lado. Y se quieren incluir dentro del artículo 2 donde están las armas de fuego, que sería lo complicado. Ya, perfecto. Bueno, entonces, por ende, nosotros nos veríamos todos tácitamente afectados con alguna modificación. Claro, si se acepta tal cual está la modificación, hay que inscribir las armas de aire comprimido, pasan a llevar el mismo régimen de un arma de fuego, inscripción, control psiquiátrico, se quieren incorporar dentro de la modificación a las armas de fuego, además, un control de drogas y estupefacientes, un tipo de remedios que están controlados. Eso pasa, y como toda la arma de fuego tiene que pasar por barco de pruebas, tiene que pasar por el, bueno, este test psiquiátrico, psicológico, un test técnico. Sí, pero no nos saltemos de tapa. En el fondo. Y para que comprendan cuál es la complejidad de ser mezclado con la arma de fuego. Ya, lo primero es explicar que hay una iniciativa de meter en un mismo saco las armas de aire con las armas de fuego. Correcto. ¿Sí? Eso es lo que se plantea en esta modificación de la ley. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ese es un tema importante. De hecho, dice aquí en la modificación que es de público conocimiento que durante los últimos años han proliferado la construcción de armas hechizas, ¿cierto? Como decimos la adecuación de armas de fogueo, de aire comprimido, y similares para disparar municiones de armas de fuego. Ahí ya es donde estamos con problemas porque, de hecho, un arma de aire comprimido no puede ser modificada para que funcione como arma de fuego. Porque no tiene un... No hay un percutor, no hay un ánima que pueda ser compatible con un arma de fuego. Hay varios factores técnicos que hacen que esto sea imposible. Yo creo que el legislador se confundió al mezclar la arma neumática con la arma de fogueo, pero que ésta sí efectivamente puede ser modificada y se pueden transformar armas de fuego. Perfecto. Entonces ya hay un punto de comparación, digamos, que nos separa tangencialmente de lo que no es posible. Hay un error ahí, claro. Donde nosotros tenemos que demostrar que es un error y poder... Para que no nos junten junto la... Que no nos coloquen en la misma bolsa. Claro, porque claramente no lo estamos. De hecho, ese argumento que se colocó es rápidamente refutado con las estadísticas del avicrim, donde los delitos cometidos con armas de aire comprimido han sido cero durante los últimos cinco años. Que es la información que logramos recolectar. Bueno, no hay más estadísticas hacia atrás. Hacia atrás, claro. Después, accidentes ocurridos, bueno. Ahí siempre que ocurren accidentes hay 17 en los últimos cinco años. 17 es un valor bastante pequeño en comparación con otros accidentes caseros. Claro. Lamentablemente, de esos 17 accidentes hay tres que corresponden a muertes, dos que corresponden a daños neurológicos, dos pérdidas de edición y diez que son lesiones menores. Entonces, de partida, el principio con el cual fue incorporada la arma de aire comprimido y neumática no sería validado por las estadísticas. Claro, porque es cero, claramente cero. Esta ley no es para evitar los accidentes. No. Hemos visto graves accidentes, inclusive, de parte de profesionales de armas, pero en el caso de civiles y con aire comprimido es cero. Claro. Ahora, caso contrario es con las armas de fogueo o réplica, de las cuales en los últimos cuatro años se constatan 761 casos de crímenes violentos y robos con intimidación, de los cuales cuatro corresponden a muertes en enfrentamientos con policía. Ya, perfecto. O sea, la estadística, de alguna u otra manera, hace el hincapié, digamos, en lo equivocado que está al plantearse la opción de meterlo en la misma bolsa. Claro. O sea, no hay punto de comparación, digamos. Bueno, gracias a la reunión logramos ser invitados a una comisión. Claro. Al Senado, el día miércoles. Claro. A una comisión constitucional de estudio de las armas. Y eso va a ser durante el transcurso de la mañana. Tenemos que todavía recibir la información. Vamos. Ya, perfecto. Hay una iniciativa, hay una invitación formal hecha. Claro, tenemos que exponer, Javier y yo, tenemos que exponer al respecto de nuestro tema de las armas neumáticas. Claro. Y perdón, ¿por qué ustedes dos? Fue lo que el Senador propuso. Me imagino que uno representa a un presidente. En este caso yo estaría representando a los tres clubes. Perfecto. Claro, como deportista y como la parte técnica del funcionamiento de las armas neumáticas. Quiero informar que estamos con mi subvisional. Buenos días, buenas tardes. Bonito corte pelo. También quiero informar que contamos el día de hoy con público. Gracias, gracias. Bien, tal vez crece para ti. En definitiva eso. Lo importante para cerrar el tema es que la próxima semana ya hay una invitación formal para asistir al Congreso. No hay nada cambiado. Se sigue en este tema del proyecto de ley. El Senador indica que es muy complejo que esto se vaya a aprobar. Lo más probable es que eso no suceda. Pero bueno, hay que agotar la instancia. Seguimos tratando de gestionar otras reuniones con otros senadores, con alcaldes. Obviamente si tienen algún tipo de información, la idea es poder tratar de hacerla llegar a través de su... Directamente al foro o algún club para poder ponernos en contacto con más, con otros clubes, con otros presidentes de clubes idealmente. Con otros clubes ya sea de tiro olímpico que hacen tiro con rifle de aire comprimido y pistola. Y que pueden estar relacionados con lo que hacemos nosotros. Estuvimos también con personas de Airsoft que ellos también van a exponer el día miércoles. Al respecto de lo que es Airsoft que también pasan a ser armas neumáticas. En distintiva, la impresión que a mí me queda es que se está desarrollando como una movilización de un grupo de gente. Que tiene la intención de que tengamos una representación a través de, en este caso, los clubes. El ideal es que la gente tuviera la iniciativa de afiliarse a alguno de estos clubes. El que mejor represente sus propósitos o los que estén más cerca de su localidad, etc. O con quien tengan más afinidad. La idea es que, de alguna manera, estos tres clubes que ya existen tengan una cantidad importante de miembros para que tenga mayor peso esto. Porque, hasta el momento, la única instancia que tenemos como para tener una representación es a través de estos clubes. Entonces, es importante que vayan tomando las medidas y que finalmente se incorporen. Hay una iniciativa en el foro. A ver si nos puedes comentar más al respecto. Dentro de las bases del club de tiro con aire comprimido, tenemos un grupo que son los socios. Un grupo de amigos del club. Y vamos a estar ahora incorporando a asociados al club. Bueno, los socios son personas que están obligadas a asistir a toda la asamblea, a votar. Y han tenido por lo menos un año como amigos pagando todas las cuotas y estando presentes en competencias y cosas por el estilo. Los amigos, bueno, son los que por un año pueden estar pagando sus cuotas, participando. Y ahí se ve a veces que están dispuestos a participar como socios. Activamente. Y eso se generó gracias a través de, no gracias, sino que por un problema que hubo. Al ser socio y estar dentro de los socios que votan, al momento de los estatutos, necesita un quórum en las reuniones, en las asambleas que son. Y eso es un tema legal. Realmente, claro. Por eso no se puede incorporar directamente un socio al club que no pueda ir a la reunión. Y eso, perfecto. Entonces, en definitiva, hay dos tipos de socios. Sí. Una que... O hay tres líneas. O hay tres líneas. Podríamos especificar, porque... Por lo que entendí, hay uno que es el que asiste... Pueden roboinar y... Buena atención. A ver... A ver, no estoy... Pero ahí sí lo que vas a decir. Ya, pero no me equivoco, claro. Porque yo, por lo general, la gran mayoría de los clubes, hay socios que son los que... Son socios con participación activa. Claro. Son aquellos que tienen la aplicación de asistir y firmar el acta, cada vez que hay una reunión. Claro. Y hay otros que son socios que más llamados son como... O raro, o raro, o no, claro. Que pueden asistir, pero pueden participar. Incluso pagan las costas de ser parte del socio. Algo similar está haciendo... Pero no tienen representación en asamblea. Claro. Esos son los amigos. Ya. Esos son los que ustedes... Llaman amigos. Ya, perfecto. El club de Piro de Piro de Comprimía. Y ahora estamos abiertos a incorporar a socios como asociados. No solamente amigos, sino que son gente que les gustaría participar en las competencias, que no necesariamente va a estar pagando todas las cuotas, todos los meses. Es gente que les gustaría asociarse. Ya, podríamos decir que es como un presocio, antes de ser socio. En definitiva va a saber si realmente le gusta. Pre amigo, claro. Si va a funcionar. Si le quiere iniciar estos parteos para poder hacer un censo, un catastro, una... Claro. Para saber cuántos somos. Porque mientras más personas vinculadas al uso o al deporte de las armas neumáticas, tenemos más peso a la hora de ir a conversar con nuestros parlamentarios. De hecho, esa fue una de las preguntas que nos hizo el senador. Y tuvimos que responder que, bueno, somos por el momento un grupo reducido, pero estamos... Estamos en crecimiento. Y vamos a... Y quedamos de recolectar la mayor cantidad de información. Estamos en recortarles cautos. Esta información no va a ser pasada a ninguna entidad. Es información que va a quedar en los clubes. De hecho, la información se recolecta directamente al correo electrónico oficial de cada uno de los clubes. El club Ergul Chile, el club de tiro Maule Sur y el club de tiro con aire comprimido. Pero toda la información está en el foro.filtradio.cl, dentro de general. Ahí está el tema. Y pues, la idea es que se vayan anotando no son tantos datos. Es solamente nombre, nombre y qué tipo de arma tienen. Tipo de arma, cantidad... Claro. Eso es todo. Y eso también es solamente con una estadística. Hasta la actualidad que nos pregunten... Nos piden un dato duro, nos piden información que nosotros podamos decir ya, pero ¿a quiénes va a afectar esta nueva normativa? Entonces, obviamente, mientras el número sea mayor, los afectados van a ser más y eso va a complicar. En el fondo, nos comentaba que el mismo... El solo hecho de pasar por banco de tiro las armas neumáticas que existen hoy en Chile es imposible de gestionar. Claro, porque cada rifle tiene que ser probado con una munición, con un postón de un tipo y al ser analizado. Por rifle serían por lo menos 20 postones y el análisis de cada uno de ellos ya implica dos o tres días, es imposible. Claro, es un trabajo que no tiene. Y un gasto de recursos que el Estado no tiene y una cantidad de recursos que va a dejar de recibir el Estado por tema de recaudación de impuestos porque ya no se van a vender muchos rifles. Y van a hacer cosas que son como daños colaterales que yo creo que el legislador no ha contemplado, que los desconoce. Y de hecho es lo que vamos a escalar durante... Es nuestra visión de dar a conocer esto, el lado que no han visto. Que yo creo que es como el 99,9% del lado, que la verdad que... Pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando. La idea es que puedan aportar mandando sus datos al club que corresponda o al que les quede más cercano, da lo mismo. Es importante poder... Si apoyan la causa, si les interesa mantenerse tal como estamos, no les podemos asegurar que esto se posicionó o no, pero sin duda va a ayudar. De todas maneras, sigue siendo necesario tener las precauciones que se tienen habitualmente, ser responsables. La idea es que en este momento no sería oportuno que hubiera un accidente o se hiciera noticia. Sería muy inoportuno. Claro, o sea, no es el momento como va a ser irresponsable. Nunca lo es, pero con mayor razón ahora. Sí, como sugerencia, a la gente que caza, acójase a lo que sale en el reglamento de caza. Si no tienen los permisos y anda cazando, usted se expone y usted se hace responsable a las sanciones que la ley dispone para la gente que está haciéndose ilícito. Lo hemos recordado en todos los capítulos que salen. Y ojo, que por uno, por uno, que nos meten a muchos en el mismo saco. Es importante que la gente se responsabilice por lo que hace, en general. ¿Sí? Eso es, amigos. Sea prudente. Ah, y para cerrar tenemos una foto. Tenemos una foto, ¿no es cierto? No, sí, la mostramos. Estaba viendo ahí que ahí aparecemos justo ahora. Ahí se ve. Está, bueno, está Don Rogier, está un poco atrapado, se ve atrás. Está Claudio. ¿No aparece tú por ahí? Yo no sé, estoy con la pelota por acá. Ah, perfecto. Dándole la mano al senador. Ah, muy bien. A ver, pero me suena. Sí, mira, sí, mira, sí. Muy bien, muy bien. Bien, perfecto, eso. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Sí, quiero agradecer a mi público que vino a acompañarme el día de hoy del programa. Porque yo tengo mi público como es mi subicción. Ah, mi people. Un aplauso para mí. Un aplauso. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, gracias. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias.